La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. En la que damos inicio a un nuevo año litúrgico, hoy, primer domingo de Adviento. Con la primera venida de Cristo, su muerte y resurrección, y por medio de nuestro bautismo, hemos entrado en la etapa final de nuestro caminar hacia Dios. Etapa que no se consumará hasta la venida final de Cristo. Su venida en gloria nos sorprenderá a todos. Por eso, debemos estar siempre listos para cuando Él venga. Estemos atentos a Dios, quien viene ahora a nosotros, a través de su palabra y Eucaristía, con el fin de prepararnos para la segunda venida de Jesús. Recibamos a los celebrantes de esta Santa Eucaristía, Padre Miguel Villamizar y Fray Nerio Ramírez. Uniéndonos al canto. ¡Gracias! 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 En la primera lectura, escucharemos al profeta Isaías, quien ve que todos los pueblos vendrán a Sion, que simboliza la iglesia actual, para que escuchemos las enseñanzas del Señor y seamos obedientes a su palabra. Si caminamos a la luz del Señor, nos realizaremos como sus frutos y encontraremos la paz universal. Escuchemos con atención. Lectura del libro del profeta Isaías. Visión de Isaías, hijo de Amoz, acerca de Judá y Jerusalén. En días futuros, el monte de la casa del Señor será elevado en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas, y hacia él confluirán todas las naciones. Acudirán pueblos numerosos, que dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos instruya en sus caminos y podamos marchar por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén, la palabra del Señor. Él será el árbitro de las naciones y el juez de los pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados y de las lanzas podaderas. Ya no se alzará la espada, pueblo contra pueblo. Ya no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, en marcha. Caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios. ¡Gracias, Señor! ¡Vayamos con alegría al encuentro del Señor! ¡Vayamos con alegría al encuentro del Señor! ¡Qué alegría sentí cuando me dijeron, ¡Vayamos a la casa del Señor! ¡Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos, delante de tus puertas! ¡Vayamos con alegría al encuentro del Señor! ¡A ti, Jerusalén, suben las tribus, las tribus del Señor! ¡Según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor! ¡Vayamos con alegría al encuentro del Señor! ¡Digan de todo corazón, Jerusalén, que haya paz entre aquellos que te aman, que haya paz dentro de tus murallas, y que reine la paz en cada casa! ¡Vayamos con alegría al encuentro del Señor! ¡Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir, la paz esté contigo, y por la casa del Señor, mi Dios, pediré para ti todos los bienes! ¡Vayamos con alegría al encuentro del Señor! Nosotros, los cristianos, vivimos una vida de tentaciones. Vivimos la presente vida de pecado y oscuridad, pero también en la nueva época de gracia y luz. San Pablo, en su carta a los romanos, nos exhorta a despertar el sueño, porque nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. Escuchemos con atención este pasaje paulino. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, tomen en cuenta el momento en que vivimos. Ya es hora que despierten del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y revistámonos con las armas de la luz. Comportémonos honestamente como se hace en pleno día. Nada de comilonas, ni borracheras, nada de lujuria, ni desenfrenos, nada de pleitos, ni de envidias. Revístanse más bien de nuestro Señor Jesucristo, y que el cuidado de su cuerpo no dé ocasión a los malos deseos. Palabra de Dios. ¡Aclavamos, Señor! Escucharemos en el Evangelio el discurso escatológico de San Mateo. El momento del juicio final es desconocido. El final vendrá súbitamente como vino el diluvio en tiempo de Noé. Cristo nos advierte que debemos estar preparados para su llegada en todo momento. De pie, por favor, para que escuchemos la buena nueva de hoy. La Palabra del Señor es eterna y poderosa Se teje con su gracia en mi vida La Palabra del Señor es eterna y poderosa Se teje con su gracia en mi vida Dichoso el que escucha la voz del Señor Caminos de alegría vendrán Dichoso el que escucha la voz del Señor Caminos de alegría vendrán La Palabra del Señor es eterna y poderosa Se teje con su gracia en mi vida La Palabra del Señor es eterna y poderosa La Palabra del Señor es eterna y poderosa Se teje con su gracia en mi vida Dichoso el que escucha la voz del Señor Caminos de alegría vendrán Dichoso el que escucha la voz del Señor Caminos de alegría vendrán El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Así como sucedió en tiempos de Noé Así también sucederá cuando venga el Hijo del Hombre Antes del diluvio la gente comía, bebía y se casaba Hasta el día en que Noé entró en el arca Y cuando menos lo esperaban sobrevino el diluvio Y se los llevó a todos Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre Entonces de dos hombres que estén en el campo Uno será llevado y el otro será dejado De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo Una será tomada y la otra dejada Velen pues y estén preparados Porque no saben qué día va a venir su Señor Tengan por cierto que si un padre de familia Supiera a qué hora va a venir el ladrón Estaría vigilando y no dejaría que se le metiera Por un boquete en su casa También ustedes estén preparados Porque a la hora que menos lo piensen Vendrá el Hijo del Hombre Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Iniciamos el tiempo de preparación Para el nacimiento del niño Dios Y lo preparamos con cuatro semanas Recordemos de que estamos iniciando un nuevo año litúrgico Por eso entrábamos Le dábamos la bienvenida A la evangelista, ¿cuál? San Mateo ¿Mateo? San Mateo Al evangelista San Mateo Y así como para nosotros En el año litúrgico Y inicia un nuevo año litúrgico Litúrgico para nosotros Y está el año civil ¿Cuándo empieza el año civil? Primero de enero Pero de las dos cosas Hay muchas cosas en común Por lo menos Meditando este nuevo año litúrgico Y meditando el nuevo año Una de las características principales Es la comunión Es decir, la comunidad Hay mucha comunidad Hay mucho pueblo Hay mucha asamblea Y por eso Tanto en este nuevo año litúrgico Hoy como en el nuevo año También tenemos asamblea Eso es común También hay otra diferencia Así como hay asamblea También hay un tiempo de No de conversión No de conversión Si en tiempo de conversión Pero la palabra es Que las personas también Hacen su propósito En la parte litúrgica Uno cuando se confiesa Uno si hace el propósito De no volverle a fallar Más al Señor Pero también cuando uno Inicia un año litúrgico Si hace pequeños propósitos No, el año pasado Este Me fue Muy mal En el sentido Del vocabulario Al ser la voz Pequeños propósitos Que a veces no cumplimos Pero siempre Al iniciar un año Queremos cumplirlo Entonces los propósitos Es importante También En el año litúrgico Está la nostalgia Es decir Este ¿Qué color es? Morado Morado ¿Qué significa? Conversión Penitencia Y por eso En el año nuevo Que estamos iniciando Las personas se confiesan Las personas Quieren cambios de vida Y buscan La penitencia Y También En el nuevo año Las personas recuerdan A sus seres queridos Que han partido ya A la casa del Padre Está Esa nostalgia Esas son como algunas características De este año Nuevo Año litúrgico Que tienen muchas cosas En común Hoy comenzamos El tiempo De preparación Al nacimiento Del niño Dios Tiempo De ambiente Significa Venida O presencia ¿Quién viene? El niño Jesús Recién nacido Y la presencia La presencia La vemos Durante Este tiempo Y durante este año Litúrgico Y es un tiempo De preparación Para la venida Del Señor Hoy Hemos escuchado En la lectura Especialmente En el Evangelio Estén preparados Hemos escuchado Del Evangelio Preparación ¿Para qué? Para la venida Del Señor Él viene Y nos espera Estamos a la espera Del Salvador Por eso Las lecturas De hoy Nos invita A ver Las venidas Del Señor De varias Maneras Las venidas De Dios Del Señor Las vemos Continuamente Durante Todo este año Que estamos Iniciando Hoy La primera Venida Es la venida Histórica Jesús Nació ¿Dónde? ¿Dónde nació Jesús? En Belén Sabemos De que Ahí estaba La Santísima Virgen María San José Los Pastores Los Ángeles Eso Ocurrió Allá Hace 2019 Año La parte Histórica Es fácil De aprender Porque los niños Van Viene Diciembre Por lo menos Los niños Pequeños En estos días Un niño En el colegio Me decía Padre En la casa Ya hicimos La Navidad Entonces Recordar La historia Pero que no Nos quedemos Puramente Con la historia Porque la historia Es muy bonita Recordar Esos acontecimientos Pero cada año Jesús quiere nacer En la familia En las comunidades Parroquiales Y también En el corazón De todos Nosotros Eso sería La primera venida De Cristo La venida Histórica La segunda venida Es la venida Escatológica Que quiere decir Ya al final De los tiempos En esta segunda venida Vino como Redentor Jesús Del hombre Redentor del hombre Y del mundo Es decir Que tenemos Que estar preparados Nadie sabe Cuando va A morir Y la preparación Es meter miedo Que sea Una preparación Cara a cara Al encuentro Con el Señor Uno se prepara Para muchas cosas Uno prepara Una comida Uno prepara Un viaje Uno prepara Una fiesta Uno prepara Una clase Pero la muerte ¿Quién la prepara? Porque pensamos Que todavía No nos toca Y eso es El encuentro Decía el Evangelio Que si el dueño De casa Sabe En qué momento Viene la persona Que va a robar Estaría vigilante Entonces Entonces tenemos Que prepararnos Nadie sabe Cuando va a morir Nadie sabe Cuando va a estar A ese encuentro Con el Señor Es el Sabemos Que tenemos Que Que tenemos Que dejar Este mundo Pero hay Que hay que estar Preparado Lo que dice El Evangelio De hoy Velen Y estén Preparados Porque no saben Cuando nos toca Esa sería La segunda Venida Que estamos Que estamos Que estamos en espera Y por eso Hoy se va a encender Una luz De la esperanza Esperamos al Redentor Esperamos al Mesías Esperamos que Cristo Reine En cada uno De nosotros Y la tercera Venida Es la venida Espiritual Y es la venida Actual Que quiere decir Esta venida Que el Señor Viene continuamente A nosotros Como un hermano O un amigo Compañero De viaje Es el Jesucristo Viviente Que camina A nuestro lado Y por eso Es importante La venida Actual La venida Espiritual Como nos Encontramos Y cual De estas Tres venidas Es la más Importante Está bravo ¿Cuál De estas Tres venidas Es importante? La histórica La escatológica La espiritual Y la actual Si yo Espiritualmente Estoy con el Señor Si yo Actualmente Este Hago mis oraciones Estoy pendiente De las cosas De las cosas Del Señor Pues me encuentra Bien preparado Escucho la historia También vivo Sé que voy a morir Pero no sé cuándo Pero la Espiritual Y la actual Es la que tenemos Que estar más pendiente Todas son importantes Todas son importantes Pero Una me lleva A la otra Si yo en actual Y en la espiritual La ejecuto Como tiene que ser Como un hijo de Dios Voy a estar Más tranquilo Aquí viene Otra pregunta Sobre el tema Que estamos Predicando En este día Del tiempo El nuevo tiempo Litúrgico Que estamos Empezando Como Hemos De prepararnos Para la venida Del Señor El evangelio De hoy Decía Velen Y estén Atentos Preparados Velar Es estar Pendiente Velar Es tener Mucho cuidado Tener las Lámparas Encendidas Y esa es La preparación Uno se prepara Para hacer La primera Comunión Con un tiempo Para la vida Matrimonial El curso Prematrimonial Para la vida Sacerdotal Entonces Hay que cuidar Cuidar las vocaciones Cuidar la vida Los matrimonios Pero eso Se llama La vigilancia El velar Y estar Preparado Así Hemos de Prepararnos Para la venida Del Señor Velando Y Estar Preparado La segunda Parte O la segunda Idea Es lo que nos Decía hoy La carta A los romanos Ya es hora De que despierten Del sueño Escuchen bien Ya es hora De que despierten Del sueño Pero no es un sueño Cuando yo estoy cansado Que no he dormido Nada Aquí es un sueño Que a veces Nos quedamos Como dormidos En las cosas Del Señor Hoy nos dice San Pablo Y nos da duro Contra los vicios Nada de Comelona Esborrachera De lujuria Y muchos pecados Que habla hoy La carta De San Pablo Pero Cuando caemos En eso Cuando nos Quedamos Dormidos Y lo habla Clarito Y la carta Por eso Hay que estar Despierto No dormido Y la tercera idea Es revestirse De nuestro Señor Jesucristo Revestirnos De Cristo Y revestirse De Cristo Significa Buscar Los mismos Sentimientos Y actitudes De Cristo Aquí viene También Otra pregunta ¿Cómo es que Viene el Señor Hoy a nosotros? Hay muchas maneras Que viene el Señor La primera ¿Cómo viene el Señor? Primero Por medio De la palabra Escuchamos la palabra ¿Sí o no? Todos los días Algunos la leen Todos los días Otros escuchan La misa Todos los días No solamente Los domingos Pero el Señor Viene Por su mensaje Especialmente De la palabra De Dios Porque la palabra De Dios Es viva Y es eficaz Otra manera Como viene el Señor Por medio De los sacramentos Especialmente Dos sacramentos ¿Cuáles son Esos dos sacramentos? Confesión Y eucaristía Este tiempo De confesión Lo dije Al principio El morado Me recuerda A mí La penitencia Me recuerda A mí La confesión Pero el Señor Viene Por todos Los sacramentos Especialmente De la confesión Y de la eucaristía ¿De qué otra manera Viene el Señor? Por medio De la oración Velar Y orar Para no caer En la tentación Es una manera Si yo descuido La oración Pues me dejo Me dejo llevar Por las cosas Pasajeras De este mundo Otra manera De vivir Esta presencia Del Señor Este encuentro Con el Señor También la iglesia La iglesia La iglesia Nos da Las herramientas Pero muchos Nos acostumbramos A venir a misa Y listo No La iglesia Hay que hacer vida En la iglesia Porque todos Somos iglesia ¿O no? Tú eres iglesia Yo también Soy iglesia Todos Pertenecemos A la iglesia Y cuando uno Pertenece A la iglesia Pues uno Defiende A la iglesia ¿De qué otra Manera Viene Cristo? Por medio De los santos Los santos Nos han estimulado Mucho Y por eso Yo a muchas Personas Les invito A leer Vida de los santos Porque tenemos Que aprender También De los santos Por medio De los santos También viene El Señor Los santos Que Que fueron Mártires Aquellos Que fueron Vírgenes Y así Sucesivamente Pero los santos También nos ayudan Por medio De su historia Eso Cómo Hemos De prepararnos Para la Venida Y El Señor Nos habla A nosotros Mediante De cómo Viene El Señor Hoy A nosotros Estas son Algunas Maneras Pero pueden Venir Otras Maneras El Señor A nosotros También Cómo es Que viene El Señor Hoy a nosotros Fueron Varias Maneras Que viene El Señor Hoy a nosotros Pero para Recibir Al Señor Hace falta Dos cosas Para recibir Al Señor Hace falta Una fe Viviente Y un amor Grande Las personas Viven De fe Yo voy La fe Una fe Vivida Por eso Llamas Viviente Yo creo En la Eucaristía Yo creo En los sacramentos Yo creo Que Jesús Se hace presente Vivo En la hostia Consagrada Así es Como viene El Señor También Recibir Al Señor Con una Fe viva Y también Con un amor Muy grande Cuando hablamos De un amor Muy grande Aquí tenemos Dos ejemplos Recuerda Que cuando Jesús le pregunta A Pedro Que si lo ama Por varias veces Y a lo último Que le respondió Pedro Jesús Tú lo sabes Tú sabes Que te amo Y lo de aquella santa La madre Teresa De Calcuta Cuando Cuando ella Le decía A las hermanas Lo hacemos Por amor A quien A Jesús Ahí están Las dos raíces Una fe Viviente Y un amor Muy grande Hoy el profeta Isaías En la primera lectura Nos decía Que debemos Prepararnos Para que Él nos Instruya En sus caminos Y podamos Nosotros Marchar Por su senda Tenemos que Recibir Orientaciones Formación La formación Es importante La formación No es puramente Inicial Y hoy el profeta Isaías Nos exhorta Que hay que Prepararnos Pero tenemos Que recibir Instrucciones En ese camino Para Para marchar Por la senda Del Señor Y en la segunda Y en la segunda lectura Nos regala Una consigna Muy profunda Para prepararnos A la venida Del Señor Que nos dice La segunda lectura Revístense De nuestro Señor Jesucristo Es decir Tener los mismos Sentimientos Y actitudes De Cristo Por eso Pablo Nos hace ver Una realidad Cada vez Una realidad Cada vez Nos encontramos Más cerca De la parucía Es decir De la cercanía Del Señor Ahora Nuestra salvación Está más cerca Que cuando empezamos A creer Despertar Del sueño Nos decía San Pablo Despierten Y el mismo Evangelio De hoy A la hora Que menos Pensamos Vendrá El Hijo Del Hombre Por eso Que nadie Sabe Cuando va a morir A la hora Que menos Piensa A veces Pensamos Que son los Que están enfermos Y se puede Morir uno Más rápido A la hora Que menos Lo piense Viene El Hijo Del Hombre Vélez Y estén Preparados Porque no sabe Que Dios Va a venir Porque el Señor Va a venir Y ese día No lo sabemos ¿En qué consiste Estar preparado? Hay muchas Preparaciones El estar preparado Consiste Lo que nos dice Un salmo Caminemos A la luz Del Señor Y el profeta Isaías Desechémonos De las obras De las tinieblas Y revistámonos De las Armas De la luz En eso Consiste Estar Preparado La liturgia De hoy Es muy buena Muy bonita Pero Que no nos quedemos Puramente Con la parte Alegre Recuerde La virtud Que estamos Preparándonos Hoy ¿Cuál es la virtud? La esperanza Primera vela La Esperanza Y esperamos A quien Al Mesías No esperamos A más nadie Sino al Mesías Al Hijo De Dios Entonces Esa espera ¿Cuánto va a durar? Nadie lo sabe Y ya tenemos Las herramientas La iglesia Nos regala Las herramientas Para el encuentro Con el Señor Recuerden Lo del Salmo De hoy Vienen Con alegría A la casa Del Señor Venimos Con alegría Uno a la iglesia Tiene que venir Con mucha alegría Y estar contento Para llenarnos De la palabra Y también Alimentarnos De la Eucaristía Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Hacemos Profesión De nuestra fe Creo En Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo En Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Ponzu Pilato Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó Entre los muertos Se dio a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos Y a muertos Creo En el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida Eterna Queridos hermanos Invoquemos a Dios Esperanza de su pueblo Y luz que brilla En las tinieblas Y digamos todo Ilumínanos Señor Tú que nos concedes Iniciar este nuevo año Litúrgico Acompaña los trabajos De nuestros pastores Para que nos guíen A contemplar A tu hijo En la pobreza De Belén Oremos Tú que tienes En tus manos El corazón Y la mente De nuestros gobernantes Inspira las decisiones En favor de las personas Que sufren Por falta de esperanza Oremos al Señor Ilumínanos Señor Tú que nos invitas A preparar El nacimiento De Jesús Derriba las barreras Del egoísmo Y la indiferencia Para que seamos Un pueblo Capaz de acoger Al Mesías Oremos al Señor Ilumínanos Señor Tú que viniste Al mundo En el seno De una familia Haz que En todas nuestras familias Vivamos este tiempo En espíritu de paz Y de perdón Oremos Ilumínanos Señor Tú que nos quieres Vigilantes Y atentos A tu llegada No permitas Que nos dejemos Distraer Por las seducciones Del consumismo Y de lo pasajero Oremos Ilumínanos Señor Por las intenciones De esta Eucaristía Por las intenciones De todos ustedes Roguemos al Señor Todo esto Te lo pedimos A Jesús Tu Hijo Amado Que vive Y se reina Por los siglos De los siglos Amén Nos podemos sentar Y en este momento Vamos a hacer La bendición De la corona Las personas Que han traído También sus coronas Pueden pasar Aquí al altar Para bendecirla Y también Desde sus casas Aquellas personas Que hicieron La corona De este tiempo De preparación También Vamos a bendecir Todas estas intenciones A las personas Que están aquí Pasar acá Al frente Vamos a Primero a bendecir Y luego A encender La primera Luz Que es la luz De la esperanza La corona Está compuesta Por cuatro sirios Tres morados Y uno rosado Este último Simboliza El gozo Por la cercanía Del cumplimiento De la esperanza Y se enciende El tercer domingo Del ambiente A esto Se suma Un sirio blanco En el centro Que simboliza A Cristo Cumplimiento De toda esperanza En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Bendición De la corona Te damos Gracias Señor Porque estás Siempre Con nosotros Y nos permite Bendecirte Cada día Dios De misericordia Gracias Por esta corona Que consagramos A tu nombre Haz de ella El centro De nuestra oración Mientras caminamos A la Navidad Escucha Padre bueno Nuestra súplica Y bendice Esta corona De preparación Al nacimiento Del niño Dios Y bendícenos También A todos Nosotros Con tu paz Amor Y unidad Ayúdanos A vencer Las tentaciones Y no nos Dejes caer En el pecado Que nos Aparte De ti Permítenos Preparar La venida De tu adorado Hijo Luz del mundo Y permanecer Unido En la esperanza Une Una en nuestra familia Conforta Nuestros corazones E ilumina El camino Que debemos Seguirte Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Ya bendecimos La corona Ahora vamos A encender La primera luz Que es La luz De la esperanza Y esperamos Su venida Gloriosa Esperamos Estar Con el Cara a cara A ese Encuentro Con el Señor Vamos a encender La primera Velita Que es La virtud De la esperanza Señor Te damos Gracias Por la vida Y por las personas Que nos rodean Gracias Por el sol El aire Y la luna Y la naturaleza Por la ternura Y el amor Que desborda En los corazones De las personas Generosas Te suplicamos Amado Señor Que nos perdone Porque por momentos Perdemos La dirección Del camino Y transitamos Por sendas Alejadas De tu voluntad Permítanos Prepararnos Adecuadamente Nuestros corazones Para el nacimiento De tu Hijo De manera Que esta luz Que encendemos Renueve En nosotros La esperanza La alegría Para un nuevo Comienzo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Sublime ideal De la inspiración Llévame al portal Sublime ideal De la redención De la redención Bendito aquel trino Que la aventó Que la aventó Que la aventó Al verbo divino Cuando amaneció Sublime ideal De la inspiración Llévame al portal De la redención Sublime ideal Sublime ideal Sublime ideal De la inspiración Llévame al portal De la redención De la redención Sublime ideal Sublime ideal De la inspiración Llévame al portal De la redención Bendito 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 tu vientre Bendito tu vientre Oh dulce María Madre del eterno Gran sabiduría Bendito tu vientre Bendito tu vientre Oh dulce María Madre del eterno Gran sabiduría Sublime ideal De la inspiración Llévame al portal De la redención Sublime ideal Sublime ideal De la inspiración Llévame al portal De la redención Orar hermano Para que este sacrificio Bien vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor Esta sorprenda Que hemos tomado De tus mismos dones Y considero que Esta Eucaristía Que estamos celebrando Nos alcance La salvación eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Nuestro Señor El cual Al venir Por vez primera En la humildad De nuestra carne Realizó El plan de redención Trazado Desde antiguo Y nos abrió El camino De la salvación Para cuando venga De nuevo En la majestad De su gloria Revelando así La plenitud De su obra Podamos recibir Los bienes Prometidos Que ahora En vigilante Espera Confiamos Alcanzar Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Y con todos Los coros celestiales Cantamos Sin cesar El himno De tu gloria Santo, Santo, Santo Dicen los querubines Santo, Santo, Santo Es nuestro rellame Santo, Santo, Santo Es el que nos redime Porque mi Dios es Santo Y la tierra llena de su gloria es Porque mi Dios es Santo Y la tierra llena de su gloria es Si no hay tierra pasarán Mas tu palabra no pasará Si no hay tierra pasará Mas tu palabra no pasará No, no, no No, no, no No, no, no Pasará No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Pasará Bendito el que viene En el nombre del Señor La gloria de Jesucristo, el Hijo de David, gozana en las alturas, bendito el Salvador, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cielo y tierra pasará, más tu palabra no pasará. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la emulsión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por mucho, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser Hijo de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre Nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con el Espíritu. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Amén. Gracias. Amén. Y con el Espíritu. El pecado de los hombres Ten piedad de nuestro pueblo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas El pecado de los hombres Cordero de Dios que quitas El pecado de los hombres Ten piedad de nuestro pueblo Y concédenos la paz Ten piedad de nuestro pueblo Y concédenos la paz Hermanos Este es Cristo El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichoso los invitado a esta cena Señor No soy digno de que entres en mi casa Una palabra tuya Bastará para sanar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Amén. 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 No olvidemos que ese niño siendo Dios e inmortal nos enseña a ser humildes y proclamar la verdad. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman Que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza Ese niño indefenso, acostado en el pesebre Es el salvador del mundo y nos da vida perenne Desde el cielo ha bajado La promesa celestial es el Hijo de María Que la bendición traerá A un rey han esperado, coronado de esplendor Pero Dios se ha presentado, pobre humilde y redentor Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman Que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza Ese niño indefenso, acostado en el pesebre Es el salvador del mundo y nos da vida perenne Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman Que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza Ese niño indefenso, acostado en el pesebre Es el salvador del mundo y nos da vida perenne Alma de Cristo, santifícame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame Agua al costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh mi buen Jesús, óyeme Dentro de tu llaga, escóndeme No permitas que me aparte de ti Del enemigo malo, defiéndame En la hora de la muerte, llámame Y mándame ir a ti Para que tus santos te alaben Por los siglos de los siglos Amén A nuestra Madre Santísima Por las vocaciones sacerdotales y religiosas Hoy nuestro seminario Santo Tomás de Aquino Está de visita en casi todas las parroquias Como lema El seminario necesita de ti Muchas personas nos han acompañado con la oración Nos han acompañado con algunos víperes O utensilios de limpieza Para Fortalecer también La vida del seminario Lo más importante es la oración Y de aquellas personas muy agradecidas Los que colaboraron Tanto en la oración Como en la parte material Un Dios les pague A nuestra Madre Santísima Le pedimos Por todas las vocaciones Sacerdotales Y las religiosas Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Oremos Te pedimos Señor Que nos aprovechen los misterios Que hemos participado Mediante los cuales Mientras caminamos en medio de las cosas pasajeras Nos inclinan ya desde ahora A anhelar las realidades celestiales Y a poner nuestro apoyo En las que han de durar para siempre Por Jesucristo nuestro Señor Amén Antes de la bendición Algunos avisos Primero que nada El 14 de diciembre Están invitados Para la Para los cantos navideños Los villancicos Van a venir varios grupos A partir de las 6 de la tarde Y algunos me han preguntado Padre que hago con las coronas Prendo la vela Y cuando llegue ya 25 No me quedan velitas Mi consejo es el siguiente Cuando hagan la oración Cuando hagan su rosario Por la encienden Y luego la apagan No le digo que cuando se vaya la luz Porque no se si les alcanza Pero Algunos me han preguntado Que hago Por la manera de hacer sus rosarios Sus oraciones Encienden la vela Y luego si la apagan Recordemos de que Cada domingo Se va encendiendo Una vela Y son cuatro velitas Y la última Es Jesucristo La blanquita Entonces están todos invitados Para la música navideña De villancico El sábado ¿Es sábado? 14 a partir de las 6 de la tarde Vamos a dar la bendición Y la despedida Y continuamos Con el encendido de luces Especialmente Afuera en el estacionamiento Vamos a hacer Ese encendido de luces El Señor Este con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañen siempre Pueden irse En paz Damos gracias Al Señor A ti te cantamos Preciosa María Y de ti esperamos Paz y alegría A ti te cantamos A ti te cantamos Preciosa María Tú la flor más pura Del vergel del cielo Eres la esperanza Eres el consuelo Tú la flor más pura Del vergel del cielo Eres la esperanza Eres el consuelo A ti te cantamos Preciosa María Y de ti esperamos Paz y alegría A ti te cantamos A ti te cantamos Preciosa María No nos desampares Preciosa señora Sé nuestro consuelo En cualquier hora A ti te cantamos Preciosa María Y de ti esperamos Paz y alegría A ti te cantamos A ti te cantamos Preciosa María Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén